De esta manera continuamos Con idolismo a sentimiento Todo el estilo de la fuerza y parable Maestro, ponga ahí la melodía Esto que dice, más o menos Así, sí, sí Olvidaré tu sangre y mi corazón Me apretaré a vivir sin amor Me arrancaré de mis pensamientos Porque ya no soporto de cómo te juega con el sentimiento Seguiré, pásame con ganas Aunque me quiera ocupar mi lugar Pero no más, te amará como yo también No hay tiempo que abrazarme, de verdad que ya no estaré De tu lado, para siempre me iré a tu lado A tu lado, nunca, nunca más volveré De tu lado, siempre me iré a tu lado Y a tu lado, nunca más volveré Y tenemos lo que queremos dedicar Por el apoyo incondicional Y a tu lado, siempre me iré a tu lado, nunca más volveré a vivir sin amor Y a tu lado, nunca más volveré a vivir sin amor Y a tu lado, nunca más volveré a vivir sin amor Y a tu lado, nunca volveré a vivir sin amor Y a tu lado, nunca, nunca, nunca más volveré a vivir sin amor Y a tu lado, nunca, nunca más volveré a vivir sin amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!